Alemanas muy bonitas y muy tecnológicas así son las BMW F900R y XR hoy es la primera jornada de pruebas, venidos conmigo Estamos aquí ya con todas las motos en la puerta del hotel preparadas vamos a empezar con la F900R la versión Naked y aquí tenemos diferentes colores por un lado tenemos este color negro gris con las llantas plateadas también tenemos una segunda opción en azules y por último tenemos esta combinación que a nuestro a nuestro parecer es quizá la más acertada en rojo y gris con las llantas negras y la horquilla en dorado. En el caso de la F900XR hay otras tres opciones tenemos esta en un color dorado bastante llamativo una segunda opción es este color blanco que se combina también con esos con esas aletas en color gris y por último un color más sport que han denominado en BMW igual que en la versión Naked muy llamativo con llantas negras y la horquilla en color dorado estamos en la F900R la versión Naked como veis en la pantalla tenemos diferentes tipos de visualización en esta sport tenemos incluso un detector de inclinación aquí a la derecha tenemos la forma de elegir el modo de conducción y aquí a la izquierda botones para las suspensiones electrónicas y otros menús además de las luces y el control de crucero que no se nos olvide a lo mejor en días más fríos tenemos aquí este botón para los puños calefactables bueno pues estamos haciendo un primer tramo con la F900R la versión Naked por autovía aquí tenemos la oportunidad de probar el control de crucero aquí en la piña izquierda tenemos todos los controles del control de crucero que es opcional y como veis muy cómodo para circular por autopistas una de las cosas más destacables de la F900R y la F900XR está en la pantalla de su instrumentación es muy clara y en este caso viene de serie en otros modelos es opcional bueno la disposición de los datos que tenemos pues es clarísima y un diseño bastante bonito y admirable este sistema que se llama Connected Ride incluye también por supuesto la conectividad con tu teléfono de serie algo que hoy en día ya se está haciendo casi imprescindible en las nuevas motos BMW se ha dado cuenta de esto y lo está empezando a incluir en sus motos lo primero que llama la atención es la rigidez de este chasis se nota su herencia campera hay que recordar que este chasis es el mismo que el que montan las F850GS que tienen una orientación evidentemente más off-road, más campera y entonces en asfalto se nota esa rigidez tenemos una posición mucho más agresiva el cuerpo está más echado sobre la rueda delantera de hecho el reparto de pesos de esta moto es de un 51% delante y un 49% detrás mientras que en la XR ese reparto es igualitario, es 50-50 ¿para qué? pues para tener mayores sensaciones del tren delantero y así controlar mejor esa conducción deportiva al tener esa vena deportiva digamos que tiene una exigencia de conducción un poco mayor que la XR aunque con este motor así de suave y este chasis tan preciso te permite divertirte muchísimo el tacto de los frenos en el caso del freno delantero es bastante contundente en el trasero es un poquito más suave la acción del freno trasero no es muy directa tienes que hacer bastante fuerza a diferencia del delantero, el delantero es mucho más directo y más agresivo la intervención del ABS me parece que es muy justa en el sentido de que solo lo sientes cuando ya es estrictamente necesario como veis la anchura del manillar permite un manejo del vehículo muy fácil a pesar de que es un chasis muy rígido así en en zonas urbanas o en o circulando a baja velocidad el manejo es bastante fácil no tiene no tiene un ángulo de giro muy amplio pero no es una moto que lo necesite en exceso dada su longitud y el conjunto de suspensiones, frenos, neumáticos briston de corte tanto deportivo la verdad es que hacen muy divertida la conducción de esta moto no es una cabra loca ni mucho menos es muy dosificable y muy fácil de manejar y hace que cualquier piloto, cualquier conductor tenga el nivel que tenga se pueda divertir con ella la respuesta del motor es tremenda como decimos su sonido es muy ronco con mucho carácter pero efectivamente tiene una respuesta contundente pero no es nada incontrolable a partir de las 6000-7000 vueltas es donde saca todo su carácter toda su garra su lado más deportivo y efectivamente su respuesta más deportiva está ahí sin embargo en los dos modelos tanto en la R como en la XR la zona más aprovechable donde más comúnmente conducimos que es en bajos y medios tiene una respuesta realmente sorprendente frente a la competencia y en ese caso es algo muy destacable porque no nos tenemos que fijar tanto en ese pico de potencia sino en la curva que hace en todo el rango de revoluciones y en el caso de esta BMW está muy bien conseguida bueno la verdad es que sorprende la moto cuando vas a buen ritmo porque a pesar de las imperfecciones de la carretera se asienta muy bien tanto el tren delantero con el amortiguador de dirección que por supuesto tiene como el tren trasero la suspensión actúa magníficamente bien wow muy divertida y muy fácil de conducir bueno estamos en la parada de fotos hemos estado esta mañana con la R y ahora vamos a hacer la vuelta ya con la XR ahora os contamos más cosas de cómo va ya nos hemos subido a la F900 XR y evidentemente lo primero que notamos es la altura a la que estamos, el asiento es un poquito más alto y a la vez la postura también es un poquito más erguida y más cómoda se trata de un modelo totalmente nuevo para para BMW hay que recordar que cuenta con neumáticos de 17 pulgadas igual que la R y por eso este modelo no está pensado para para off-road en absoluto tiene 105 caballos de potencia algunos pensaréis bueno entonces qué pasa con los del carnet a2 bueno BMW no se ha olvidado de de todos vosotros los conductores que tenéis el carnet a2 y ha homologado un modelo de 95 caballos que es limitable para para todos vosotros las suspensiones tienen un recorrido un poco más largo y se nota con ese tarado un poquito más más cómodo pero para un usuario medio la verdad es que es suficiente para tener una conducción divertida además de unas suspensiones pensadas enfocadas más al confort y a los viajes largos cuenta con unos neumáticos michelin de una gama más al sport touring es verdad que se nota que en la R tiene un corte más deportivo pero los michelin cumplen con solvencia en la R son los Bridgestone S21 y en la XR viene con los michelin Road GT los cambios de dirección son tremendos con esta moto a pesar de su altura sorprende que además de la precisión y la rigidez que tiene este chasis heredado de las 850 gs no peca de de ser perezosa a la hora de cambiar cambiar de dirección o sea que divertirte te vas a divertir el cambio rápido es muy cómodo cuando vas haciendo una conducción fluida y un poquito más más rápida cuando vas por ciudad o ahora mismo que vamos muy despacio es más cómodo utilizar el embrague a la hora de cambiar porque es un poquito tosco pero en cuanto coges un poquito de velocidad utilizar el cambio secuencial es el cambio pro que es opcional en este en el caso de estos modelos es una maravilla es muy divertido y os lo digo es adictivo la posición es bastante más cómoda que en la R no sólo por estar más erguido o las posiciones del manillar sino también por la posición de las estriberas un poquito más adelantadas y al final es un poco más natural que en la R en la R no me termina de convencer ese triángulo las estriberas están bastante elevadas y hacen que no sea todo lo cómoda que desearía pero bueno teniendo una conducción deportiva como premisa es de esperar recordaros que en la XR tenemos pantalla pero que además es regulable hacemos así con ese movimiento simplemente en dos segundos ya hemos levantado la pantalla y nos protege del viento como accesorio también podemos tener pantallas más cortitas más deportivas o más grandes si queremos aún mayor protección una de las diferencias respecto a la R es que la XR tiene mayor capacidad de depósito de gasolina pensado precisamente para esos viajes más largos curiosamente nos han contado que los depósitos de estas motos están hechos en una fibra plástica que reduce notablemente el peso o sea que en ese sentido un positivo aún así es verdad que aún son un poquito pesadas pero bueno nada que sea algo bastante negativo mirad como curiosidad en la pantalla nos aparecen los grados a los que nos estamos inclinando es un gadget que bueno puede ser algo que no es estrictamente necesario pero es un plus para saber ese tipo de datos que tanto nos gustan a los que vamos en moto estos modelos también tienes la opción de instalarle la ya famosa suspensión electrónica dynamic esa pero como decimos todavía llega como como gadget opcional lo mismo que el cambio automático el cambio automático tanto para subir como para bajar marchas más cosas sobre la estética de las motos esto es una cuestión de gustos en el caso de la Nake ha ganado músculo y con ello más deportividad la verdad es que a mí sí que me gusta más que antes porque tiene ese toque más deportivo y más atractivo en el caso de la XR es un modelo que sigue un poco la estela de la 1000XR y también se inspira mucho en la 900 un prototipo que conocimos hace un par de años y también es muy atractivo un frontal muy delicado muy elegante y a la vez pues también ese toque deportivo que a todos nos gusta es verdad que tanto la R como la XR la parte trasera quizá no es tan acertada han hecho una moto muy cortita de atrás algo que a priori está bien y es acertado pero han alargado el portamatriculas y queda un poco raro pero en conjunto son dos motos que llaman la atención por su deportividad y a la vez por su elegancia no sé si lo podéis percibir en la pantalla pero ahora que ya es bastante más oscuro cuando nos inclinamos más de 10 grados se activan las luces cuneteras una luz suplementaria para alumbrar la parte que se queda ciega cuando inclinamos la moto ahora mismo todavía hay bastante luz pero seguramente en sitios de noche cerrada y sin iluminación es algo de agradecer bueno pues mientras ya encaramos los últimos kilómetros me despido de vosotros BMW se ha puesto seria con esta gama con esta cilindrada media alta con una renovación de la R muy interesante, mucho más agresiva y que ahora sí se pone más de tú a tú frente a las grandes rivales en la competencia en el caso de la XR BMW también se pone en el mapa de esta cilindrada y segmento con un modelo muy tecnológico muy contenido en precio y equilibradas yo creo que también es un adjetivo que es muy aplicable a las dos motos en cuanto al precio es verdad que BMW ha hecho un ejercicio importante para dejar a bastante buen precio cada una de estas motos quizá algo que suele hacer la marca es que muchos de los accesorios que os hemos comentado como pueden ser las luces adaptativas el cambio pro los modos dynamic la suspensión esa son gadgets que son opcionales entonces partiendo de un precio bastante asequible luego evidentemente esa cifra va creciendo el precio de todas formas no es una excusa la mítica 1250 GS sigue siendo una superventa y no es precisamente una de las motos más baratas del mercado gracias al plan select o ese tipo de promociones que tiene BMW resulta bastante fácil poder hacerte con una de sus motos y nada, ya me despido de todos vosotros os recuerdo que por aquí, por aquí, por aquí tenéis todos los enlaces de la prueba completa y también el botón para suscribiros campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cada vez que publicamos un nuevo vídeo y nada más desde estas carreteras nos despedimos chao, chao 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 Gracias.